Y cambiamos de información, Mercados en Perspectiva. Juan Muzi, buen día. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Magda. Muy buen día. Pues con una muy buena noticia en Estados Unidos. Ay, no, no. Siempre he comentado que la noticia buena en Estados Unidos, desde luego en la parte económica, pues repercute positivamente en México. Y me refiero a que se añadieron o se calculaba que el dato del empleo para el mes de noviembre iba a salir en 200 mil empleos nuevos creados durante este mes. Y resulta que la cifra es de 321 mil, Magda. O sea, salió 121 mil, digamos, por arriba de lo que estábamos esperando. Es una cifra muy, muy positiva. Y además es cerca del 50% más de lo que estaba previsto. Increíble. Es una cifra, digo, impresionante, ¿no? Para, digo, para el mes de noviembre. Ahora, tiene, como te decía yo, su lado positivo, pero pues ahora y de momento, en este momento presente, tiene su lado negativo. Porque esto quiere decir que la economía norteamericana está tan bien que este fenómeno de alza de tasas del que tanto hemos hablado podría llegar antes de lo que habíamos estimado. Y eso pone de nuevo al dólar en un papel mucho más fuerte. El dólar se está fortaleciendo hoy de nuevo contra todas las monedas del mundo. Y por eso estamos viendo en el interbancario una cotización de 14.21. O sea, es el nivel más alto que ha alcanzado el dólar. Y mira, amanecimos como a 14.10. Después de conocer este dato, se va abruptamente a 14.20, 14.21. Y bueno, pues es esta paradoja que hemos estado comentando, que hemos estado viviendo, en donde entre mejor sale la información económica en Estados Unidos, implica el que van a subir tasas antes y implica el que más flujos y más recursos se van a enfocar a este país. Y por eso es que se está fortaleciendo el dólar. Así es. Vamos a comentarte que hoy hay Junta de Banco de México. No pensamos que haya ningún cambio en la directriz o en el rumbo de la política monetaria del país. Pero sí comentarte que seguramente algún comentario saldrá de esta Junta de Banco de México, que ya comentaremos el lunes, en torno precisamente al valor del peso y al valor del dólar, que de alguna manera va a empezar a tener afectaciones en materia inflacionaria, porque esta evaluación de 14 pesos ya se quedó, o por lo menos pensamos, se va a quedar un poquito más tiempo de lo esperado. Y pues hay que recordar que muchos productos y muchas cosas que se cotizan en dólares, pues evidentemente van a tener que sufrir una afectación en su precio y pues por ende afectar a la inflación. Sí, Juan, y bueno, estaremos también pendientes de lo que suceda pues con toda esta problemática en relación al petróleo, que pues está en un precio muy bajo por barril y que habrá que tomar decisiones próximamente la Secretaría de Energía pues en relación a ver cómo se puede cubrir esto, a pesar de que ya sabemos que está pues esta situación por parte de la Secretaría de Hacienda que de alguna u otra forma se protegió el mínimo valor por barril que se ubicó en los 79 dólares por cada uno de ellos. Pero pues hay una problemática ahí pendiente en relación a todo esto, recordando que México una buena parte de sus recursos pues viene precisamente del petróleo, Juan. Pues vamos a ver lo que dice tanto Banco de México como cómo se soluciona la próxima semana toda esta situación que afecta directamente de manera a veces positiva y de manera negativa en otras ocasiones a nuestro país. Y como bien lo dices, pues estaremos siguiendo el fortalecimiento del dólar más no el debilitamiento del peso, Juan. Es correcto, Mara. Algo que podría ayudar, nada más para concluir este comentario que aceptadamente acabas de mencionar, es el hecho de que pues si viniera una estabilización ya de los precios del petróleo y que no se siguieran bajando constantemente, pues podría contribuir a que no se sigan debilitando el resto de las divisas o fortaleciendo el dólar. Así es. Hubiera una estabilización. Desde luego si hubiera un rebote en los precios del petróleo todavía ayudaría más. Claro. Pero bueno, siendo realistas y tomando en cuenta el panorama económico y economía global y la actitud, digamos, de la OPEP, pues no, un rebote no se ve en el corto plazo. No, no se ve porque ellos definitivamente decidieron no recortar la producción. Así que, pues bueno, estaremos viendo cómo se manejan entonces las finanzas en los tres continentes. Inclusive, pues hay que ver cómo reacciona también la Unión Europea sobre todo esto. Juan, lo estaremos viendo con ustedes, tanto contigo como con Manuel, la próxima semana. Por lo pronto te deseamos un muy bonito fin de semana, Juan. Igualmente, Magda, como siempre, un placer. Cuídense mucho. Buen fin. Claro que sí. Estamos al pendiente, Juan. Buenos días.